Chica vamos a hacer este coro que dice así Esto si lleva bata, esto no lleva bata Te gusta o no te gusta, dime que vamos a hacer Esto si llega, como es? No, no, por eso me parece que lo vamos a hacer Pero trata este, trata este A ver, a ver, a ver Oye, oye, oye Andrea y su descarga con ritmo y sabor Me parece bien, vamos a ver, como suena Andrea y su descarga con ritmo y sabor Con sabor, da mejor, con sabor Andrea y su descarga con ritmo y con sabor Andrea y su descarga con ritmo y con sabor Andrea y su descarga con ritmo y con sabor Andrea y su descarga con ritmo y con sabor Andrea y su descarga con ritmo y con sabor Andrea y su descarga, con ritmo y con sabor Andrea y su descarga, con ritmo y con sabor Andrea y su descarga, con ritmo y con sabor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.